Entonces aquí nos quedaría 6 sobre raíz de 3, vamos a colgar 6 sobre raíz de 3 arco tangente de x sobre raíz de 3 y aquí vamos a observar lo siguiente, vamos a colocar aquí normal 17 sobre 18 raíz de 3 arco tangente de x sobre raíz de 3 y aquí vamos a operar de la siguiente manera. Mira aquí esta x que tenemos acá vamos a colocarla nada más como 17x, vamos a ignorar tantito el raíz de 3 con raíz de 3 porque al multiplicar raíz de 3 con raíz de 3 lo que nos va a dar es el valor de 3, voy a colocar aquí nada más el valor de 3, abajo tendríamos nada más a 18 y al multiplicar raíz de x cuadrada más 3 por raíz de x cuadrada más 3 nos quedaríamos nada más con x cuadrada más 3 más la constante integración. Entonces aquí nosotros podemos decir lo siguiente, voy a agarrar aquí a 6 sobre raíz de 3 arco tangente de x sobre raíz de 3 menos 17 raíz de 3 sobre 18, arco tangente de x sobre raíz de 3 y empezamos a decir menos 17 por 3 vendría a ser 51x y abajo nada más nos quedaríamos con 18. 8x cuadrada más 3 de esta forma más la constante de integración, entonces vemos lo siguiente aquí, quiero que nos enfoquemos en esta parte, el arco tangente que tengo aquí con el arco tangente que tengo acá en argumentos son exactamente lo mismo, entonces nada más necesitamos que esta estructura se parezca a esta para poder operar los dos, entonces yo puedo decir acá por ejemplo al 6 multiplicarlo acá por 6 raíz de 3 y acá abajo hacemos lo mismo, ponemos acá por 6 raíz de 3 que ya tenemos y multiplicamos por 6 raíz de 3 y luego aquí colocamos arco tangente de x sobre raíz de 3 menos 17 raíz de 3 sobre 18, arco tangente de x sobre raíz de 3 menos este 51 y 18 podemos simplificarlo 51 sobre 3 y 18 sobre 3 entonces si tomamos una calculadora 51 sobre 3 nos va a dar 17 y 18 sobre 3 nos van a dar 6, entonces vamos a colocar aquí como 17, vamos a colocar 17 el valor de x y acá abajo colocamos entonces el valor de 18 sobre 3 eso nos daría 6, colocamos a x y aquí abajito ponemos x cuadrada más 3 de esta forma, entonces aquí decimos 6 por 6 esto nos daría 36 raíz de 3 de esta manera y aquí abajito nos quedaría 6 pero al multiplicar raíz de 3 con raíz de 3 sabemos que las raíces prácticamente se nos eliminan y nada más que estaríamos multiplicando este 3 con este 6 que sería 18, ponemos aquí entonces 18 arco tangente de x sobre raíz de 3 de esta manera menos 17 raíz de 3 sobre 18 arco tangente de x sobre raíz de 3 y aquí vamos a colocar a menos 17 x sobre 6 x cuadrada más 3 y aquí no nos olvidemos de ir agregando la constante integración, ahora si observamos aquí ya podemos esto que tenemos aquí ya podemos operarlo es decir restar puesto que tienen exactamente lo mismo en el denominador entonces nada más aplicaríamos 36 menos 17 y eso nos daría el valor de 19, entonces abajo nada más nos quedaría 19, colocamos aquí 19 raíz de 3 sobre, fíjense bien acá 18 arco tangente de x sobre raíz de 3 menos 17 x sobre 3 menos 17 x sobre 6 x cuadrada más 3 y aquí la constante integración y esto vendría a ser entonces la respuesta o también como algunos libros lo manejan podemos colocarlo como 19 raíz de 3 sobre 18 en vez de poner arco tangente de x sobre raíz de 3 podemos imponer nada más tangente a la menos 1 de x sobre raíz de 3 menos 17 x todo esto sobre 6 x cuadrada más 3 más constante integración y prácticamente entonces la integral que daría solamente el resultado sería esto que tenemos aquí expresado